Hola, gracias por ver mis videos En esta ocasión te voy a presentar el inductor biomagnético Quizás no has visto usarlo en mis videos de par biomagnético Este inductor elimina un par biomagnético en solamente dos minutos Yo lo desarrollé gracias a otro aparato que también desarrollé Un estimulador magnético transcranial Cuando tuve este aparato funcional Tuve la intuición de que me ayudaría a hacer el par biomagnético en menor tiempo Usando la frecuencia correcta Estuve haciendo pruebas y así fue Inicialmente conseguí eliminar un par biomagnético en 5 minutos Seguí haciendo pruebas con diferentes frecuencias que hacen resonancia con el cuerpo energético Estuve trabajando en simplificarlo, en hacerlo más pequeño Y conseguí que funcionara a una tensión de 5 volts Que es la que usa mi cargador de cualquier celular Entrada USB Ese dispositivo inicialmente tenía una entrada micro USB Lo he cambiado por una entrada común USB Que es más robusta Y obviamente pues dura más Dándole una vida útil más larga a este dispositivo Trabaja igual que un par de imanes Mejor que un par de imanes La forma de usarlo es como si estuvieras trabajando con un par de imanes Se coloca el emisor en el polo biomagnético del paciente Igualmente vas a ver como la pierna del paciente Se contrae o se extiende según sea positivo o negativo Se coloca el segundo emisor En el segundo polo Y vas a ver como en 2 minutos Se elimina un par de imanes Se puede usar también Para eliminar toda una terapia completa Sin importar la cantidad de pares Con ayuda de imanes Se realiza la terapia como normalmente se hace Se colocan todos los imanes En todos los pares biomagnéticos que se encuentren Finalizando Cuando se coloca el último par de imanes Mi dispositivo se coloca en riñón Se enciende Y en 2 minutos Todos los lugares donde se encuentre un imán Trabajando con un par de magnético Sería eliminado La verdad es que Suena increíble Pero funciona Y funciona muy bien De hecho Es como si fuera un par de imanes Pero Pues todavía Más potente Y con mejores efectos Porque el campo de acción De la energía que emite Es más amplia Entonces Si se está trabajando con un par O se está rastreando La respuesta va a ser más Más evidente Ajá Va a ser más clara Ver como se Acorta O se extiende La pierna del paciente La verdad es Es un aparato que Nos ayuda a nosotros Como terapeutas Y todos los terapeutas Sabes que Los pacientes Son todo menos eso Son muy impacientes Entonces Nos ayuda muchísimo En esa cuestión También Para Activar Un Órgano Como lo hace Un par de imanes Ajá Se puede hacer Pero es más efectivo Es más rápido Los efectos La verdad es que Si Son Son Muy evidentes Vamos a Aprobarlo Lo conectamos Se conecta De forma Perpendicular Al ángulo Que tiene El El Conector Entrada Conectamos El Cargador Y Lo encendemos Aquí vemos Que ya está Funcionando El dispositivo Este es Un sensor De energía Y Vemos Como nos indica Que está Funcionando Pues bueno Este es el Inductor Biomagnético Que elimina Un parmium Magnético En Solamente Dos minutos Si te gustó Este video Y quieres ver más videos Como este Suscríbete a mi canal Y Compártelo Con tus amigos Que creas que le Puede interesar La verdad La verdad es que Es 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 un Muy buen Aparato Gracias Nos vemos pronto Vamos a ver